Sembrando semillas de fe La paz de Cristo nuestro Señor habite en sus corazones Vamos a ver la importancia de la Palabra de Dios en la vida de los cristianos Vamos a analizar el Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 24 Para ver que importancia tiene la Palabra de Dios en la vida de los cristianos Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica dirán de él Aquí tienen al hombre sabio y prudente Ahí está, miremos parte por parte El Señor nos viene a decir el que escucha estas palabras mías, ojo Y las pone en práctica dirán de él Aquí tiene un hombre prudente Analicemos lo que gana una persona con escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica Aquí tienen al hombre prudente Que edificó su casa sobre roca El que escucha la Palabra de Dios y la pone en práctica Construye su vida Construye su casa Construye su familia Construye su futuro Construye toda su vida Sobre roca Es una persona inteligente Es una persona sabia Es una persona prudente Que construye su casa sobre roca ¿Qué pasa cuando se construye la casa sobre roca? Cayó la lluvia Se desbordaron los ríos Soplaron los vientos Y se arrojaron contra aquella casa Pero la casa no se derrumbó Porque tenía los cimientos sobre roca Aquí está Según las Sagradas Escrituras Usted y yo podemos construir nuestra vida sobre roca De modo que nuestra vida esté firme, sólida, fuerte Que todo nuestro hogar, nuestra familia Que todos nuestros proyectos Que toda la vida del cristiano Esté construida sobre roca Que nada ni nadie la pueda destruir Pero paralelo a eso Nos viene a colocar Otra persona que también construye una familia Que también construye un hogar Que también tiene una casa Que también tiene un trabajo Que también tiene una vida Construida, una mansión Que parece muy bonita Que parece que es igual A la vida de la persona Que escucha la palabra de Dios Pareciera hasta ahí Que no hay diferencia Aquel construye una casa Y este construye una casa La única diferencia está Sobre qué se construye Los primeros, los que escuchan la palabra de Dios Y la ponen en práctica La construye sobre roca Vamos a ver qué le pasa El que construye sobre arena También construye una casa Pero vamos a ver Cómo lo dice la palabra de Dios El otro grupo Pero dirán Del que oye estas palabras mías Y no las pone en práctica Aquí tienen a un tonto Que construyó su casa sobre arena ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo llama la palabra? Cómo llama la Biblia Aquel cristiano Que escucha la palabra de Dios Y no la pone en práctica O que no la escucha Que no se interesa Lo llama Aquí tienen a un tonto Lo llama tonto ¿Por qué? Porque también construye su casa Igual que los demás El único problema Es que la construyó Sobre arena Entonces Usted y yo Tenemos que darnos cuenta Sobre qué Estamos construyendo Nuestra casa ¿Qué pasa Si la construyo Sobre roca? ¿Qué pasa Si lo construyo Sobre arena? Vamos a ver Qué le pasa Al que construyo Sobre arena Cayó la lluvia Se desbordaron Los ríos Soplaron los vientos Y se arrojaron Contra esa casa La casa se derrumbó Y todo fue Un gran desastre Aquí está Aquí está El que escucha La palabra de Dios Y no la pone en práctica El que no se interesa Por la palabra de Dios También construye Una vida Igual que los demás Solo que cuando Vengan los vientos La tempestad La casa se cae Porque no está Construido sobre roca Sino sobre arena La gran pregunta Entonces Que surge Que Dios nos hace Allá en lo profundo De nuestro corazón Es ¿Cómo estamos Construyendo Nuestra vida Nuestra mansión Nuestra casa La estamos construyendo Sobre roca O sobre arena Usted hermano Que me escucha Puede decir Yo estoy construyendo Mi casa Mi vida Mi familia Todo mi Mi futuro Lo estoy construyendo Sobre roca Si Lees la palabra La practicas No Eso si no Porque yo no tengo Tiempo para leer La palabra de Dios Yo no me voy a Detener A leer la palabra de Dios Porque me da pereza No tengo tiempo Tengo muchas cosas Que hacer Entonces Estás Construyendo Sobre roca Estás equivocado Estás Construyendo Sobre arena Y la palabra De Dios Dice que Los dos Construyen El que Escucha la palabra De Dios Y la pone En práctica Construyen La gran Mansión El que Escucha la palabra De Dios Y no la pone En práctica También Construyen La gran Mansión La diferencia Está Cuando venga La prueba Cuando venga La lluvia Y la tormenta Ahí es donde Se verá La diferencia Los que Escuchan La palabra De Dios Y la ponen En práctica Se mantienen Firme Hasta la vida Eterna Los que no Se derrumban Su destrucción Es grande ¿Cómo Estás Construyendo Tu vida? A veces Sacamos Escusas Y decimos Yo No voy a misa Yo no hago oración Yo no leo La biblia Y a mí me va bien Incluso Me va mejor Que aquello Que se la pasan Metido en la iglesia Tengo un hogar Tengo un trabajo Económicamente Mejor todavía Que los que se la pasan Metido en la iglesia Pareciera entonces Que tiene Una gran Mansión Construida Tengo hijos Tengo mujer Tengo comida Lo tengo todo Ciertamente Ciertamente Que si Pero esa Mansión Que has construido De tu vida Esta sobre arena Cuando llegue La muerte Verá que Es un desastre Verá que Es una destrucción Total Por no haber Creído en la palabra De Dios Por no haberse Alimentado de la palabra De Dios Por no haber Construido sobre roca Cuantas personas En el mundo Que no leen La palabra De Dios Que no creen En la palabra De Dios Se burlan Se ríen De los que Creemos en la palabra De Dios De los que Nos esforzamos Por practicar La palabra De Dios Y se ríen Simplemente Porque no saben Que un día Vendrá la prueba Y como ellos Construyeron Y nosotros Construimos Las dos Construcciones Las dos Mansiones Ahí están No hay Diferencia La diferencia Vendrá El día De la muerte Cuando el que No haya Escuchado La palabra De Dios Y no la haya Puesto en práctica Verá Su destrucción Total Entonces Según la Biblia Hermano y hermana Que me escuchan Usted y yo Podemos ser Prudentes O podemos ser Tontos Prudentes Inteligentes Si oímos La palabra De Dios Que es la que Nos ilumina La palabra De Dios Que es la que Nos guía La palabra De Dios Que es la que Nos orienta Nos dejamos Guiar Por Dios Porque la palabra De Dios Es como un mapa Que nos dirige Hacia donde está El tesoro Si Es un tesoro Escondido El reino De los cielos Y la palabra De Dios Contiene ese camino Que nos lleva Hacia la salvación Hacia el reino De los cielos Ahí está Pero si ustedes Y yo no abrimos Ese mapa Que nos indica Donde está el tesoro Y cual es el camino A seguir Andaremos Andaremos por muchas Sendas Pero nunca Encontraremos El tesoro Porque Nos desviaremos Del camino Es necesario Dejarnos Guiar Por la palabra De Dios Es necesario Que toda Nuestra vida Gire en torno A la palabra De Dios Escuchándole Practicándola Así Así Seremos Sabios E inteligentes Así Seremos Prudentes Pero hay Del tonto Que vive En este Mundo Y nunca Lee la palabra De Dios Ni la pone En práctica Pobrecito Morirá Sin conocer La sabiduría De Dios Morirá Sin conocer El camino Que lo podía Llevar Al tesoro Escondido El reino De los cielos Morirá Y se habrá Perdido De uno De los tesoros Más grandes Que es El conocimiento De Dios El vivir Según el mandato De Dios El poder Disfrutar De las bendiciones De Dios Que se nos da Siempre y cuando Escuchemos Su palabra Y no seamos Sordos A su voz Sino que seamos Obedientes No limitarnos Con solo leer La palabra De Dios Y escucharla Sino además Tenemos que Practicarla Cuanto nos cuesta Practicarla Por qué Porque la palabra De Dios Siempre nos exige Cosas Que a veces Van en contra De nuestra voluntad Y ahí es Donde se requiere La fe Para poder Practicarla Hermano Construya Tu vida Sobre roca Para que la desgracia No sea grande Dansam Desgracia O Acho De nuestra voluntad De nuestra voluntad Cuanta ¡Gracias!